Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Serena Chelsea McKay. Serena Chelsea McKay, quien prefería ser llamada Serenity, nació el 30 de septiembre de 1997 en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Fue fruto del matrimonio entre Harvey McKay y Dolores Daniels, quienes tuvieron cuatro hijos más, Michelle, Alexander, Jonathan y Joshua. Durante el transcurso de su niñez, sus padres decidieron continuar sus vidas por separado. Posteriormente, ambos tuvieron nuevas parejas con las que se casaron. Sin embargo, no hay información clara sobre cuáles eran sus medios hermanos. Su familia pertenecía a los pueblos originarios indígenas de Canadá. Aunque la familia estuvo mayormente en la provincia de Manitoba en Canadá, no se quedó en un solo lugar. Los McKay se trasladaron por diferentes reservas y comunidades de las primeras naciones dentro de Manitoba, tales como Piggies y George Gordon, hasta que finalmente se instalaron en la comunidad de Pine Creek. Serena iba a estudiar en Sack King and Nisenab High School, en la comunidad indígena vecina en Sack King, la cual se caracterizaba por sus elevados índices de violencia. Desde pequeña, Serena iba junto a su padre a cazar, y de él había aprendido la habilidad de imitar el canto de los animales. Era tan buena que ganó el segundo lugar en una competencia de caza en su escuela. A los 19 años, era una joven apasionada por la música, extrovertida, muy sociable, contaba con muchos amigos y también era sumamente compasiva. En contraste con tanta dulzura, también resultaba ser algo mandona, pero a su familia le parecía entrañable. Tenía una íntima amiga llamada Verénica, con quien compartía muchas tardes en la secundaria, donde cruzaba el doceavo grado, que era el último nivel de esa etapa educativa. Serena estaba deseosa de graduarse para cumplir su más grande anhelo, viajar, explorar montañas, océanos y lugares exóticos. También había decidido estudiar leyes. Por su personalidad sociable, la joven solía ser invitada a diferentes actividades por sus amigos y compañeros de instituto. Atendiendo a una de esas invitaciones, el sábado 22 de abril de 2017, concurrió a una fiesta en Sajking, pero esa no sería una salida con amigos como otras. Dicha fiesta se llevó a cabo en una pequeña casa en ruinas en la reserva. No se sabe si esa casa estaba ocupada habitualmente o totalmente abandonada. En el lugar se encontraban dos chicas que iban al mismo instituto que Serena. Linae Cook, una madre adolescente de 17 años, y Chrissy Jacobs de 16. Según trascendió, Chrissy estaba enojada con Serena debido a una serie de rumores sobre una presunta infidelidad de su novio con ella. Poco antes de la una de la madrugada, en una fiesta de adolescentes en la que había alcohol, tal vez por demás, Serena se ensarzó en una discusión con Chrissy, que fue a pedirle apoyo a su amiga Linae. Entre las dos obligaron a Serena a salir al bosque, donde la golpearon y le pisotearon la cabeza mientras grababan toda la agresión con un teléfono móvil. En el video también se podía oír una voz masculina, que según se especuló, correspondía al novio de 18 años de Chrissy, Cal Fontaine. Tras la paliza, el grupo regresó a la fiesta, dejando a Serena inconsciente en el frío. Antes de irse, también le quitaron sus pertenencias, probablemente para hacer parecer la escena como la de un robo. A la 1.12 de la madrugada, Chrissy se comunicó por Snapchat con una amiga, a quien le envió una foto suya cubierta de sangre, con la leyenda, I have been chilling, me he estado relajando. Según trascendió, en el intercambio de mensajes instantáneos entre Chrissy y la mencionada amiga, ella le contó que le rompió la nariz a Serena y que posteriormente se marchó. No obstante, aseguró que la jovencita estaba bien, pues dijo que vio cuando se levantó y se fue caminando. También mencionó que la nariz de la chica sangraba mucho. El domingo 23 de abril de 2017, Dolores denunció la desaparición de su hija al destacamento de la policía montada de Canadá, en la vecina localidad de Powerview, a las 6 de la tarde. Dos horas después de la denuncia de desaparición, a las 8 de la noche, Alma Kaquique Pinas, una anciana residente de la comunidad de Sachking, descubrió el cadáver de una joven. Posteriormente, se confirmó que era el cuerpo de Serena. Ese mismo domingo, Linae, que no se había enterado del hallazgo del cuerpo, envió a través de Facebook los dos videos de la paliza que le habían propinado a la víctima la noche anterior. Un video que tenía una duración de 9 segundos, contenía repetidas pisoteadas y puñetazos en el rostro de Serena, que se notaba apenas consciente, tendida en el suelo. El otro video de 48 segundos se filmó horizontalmente y comenzaba con la imagen del rostro de Serena, que en ese punto ya estaba muy golpeada, ensangrentada e inflamada. También mostraba cómo le pisaban la cabeza con una pesada bota. Era tan escalofriante que hasta se oía el crujir de huesos durante la agresión. En los videos también se oían voces que insultaban a Serena, mientras que ella gemía y lloraba de dolor pidiendo perdón. Hasta donde se sabe, no había razones para que ella pidiera perdón, pero tal vez era su intento desesperado para intentar que detuvieran la golpiza. Al final, una voz femenina amenazó a la víctima y le dijo que si alguien se enteraba, iba a matarla. Durante el domingo, las agresoras se pusieron al corriente sobre el hallazgo de Serena y buscaban armar sus coartadas. Linae y su novio fueron a la casa de uno de los asistentes a la fiesta, quien se había retirado antes de que sucediera la agresión, y le pidieron que en caso de ser contactado por la policía, dijera que los tres se habían ido juntos esa noche. Le informaron que Linae había tenido una pelea con Serena, pero aseguraron que al finalizar, la víctima se había levantado y se había retirado por sus propios medios. Por su parte, Chrissy le envió mensajes de WhatsApp a un amigo durante la madrugada de lunes. Le dijo que Serena había sido encontrada muerta, y buscando su complicidad, le rogó que no dijera que la pelea había sido tan grave. Confesó que estaba completamente asustada, y le insistió en que, por favor, declarara que después de cerrar la puerta de la vivienda donde era la fiesta, Serena se levantó y se fue caminando. El lunes a primera hora, Dolores se enteró de la existencia del video, y quiso que fuera retirado de la web. El jefe de las naciones originarias solicitó a Facebook la baja de la publicación, y por fortuna, desde la red social de inmediato buscaron eliminarlos. Pudieron realizar a corto plazo la baja del material de nueve segundos, pero el trabajo resultó tan complejo, que para poder eliminar el video de 46 segundos, se tardaron tres días, durante los cuales circuló libremente. De hecho, a pesar de haber sido retirado del propio sitio, el video todavía se podía compartir a través de Facebook Messenger. Aunque colgar videos de agresiones en internet no es ilegal en sí mismo, las personas que graban agresiones y no acuden en ayuda de la víctima pueden ser acusadas de complicidad. Como el video se comparte a través de mensajes personales, la policía duda de la capacidad de Facebook para controlar o detener la difusión de ese material. Daniel Tobock, director ejecutivo de la empresa de seguridad en línea, Cetelligence, dijo que el video de lo ocurrido a Serena es un ejemplo de una tendencia creciente y perturbadora que experimentan los usuarios de Facebook, ya que disfrutan compartir miles de veces videos de agresiones reales y asesinatos de personas. El 24 de abril de 2017, un día después del hallazgo del cadáver, Claude Guimond, director del instituto donde estudiaba Serena, fue informado del video por los compañeros de clase de la joven. Al ver la imagen del rostro, pese a lo malogrado que estaba, Claude pensó de inmediato que se trataba de Serena y remitió las pruebas a la policía. También ese día, Chrissy habló con un consejero escolar sobre la paliza, y más tarde, su padre la llevó a las autoridades y realizó su entrega voluntaria. Linae también decidió ir a la policía voluntariamente, con la esperanza de que, al presentarse y cooperar, pudiese evitar ir a la cárcel. Antes de ir, le pidió a una amiga unas botas prestadas, ya que tenía puestas las mismas del video de la agresión. Al llegar al centro, mientras los investigadores la interrogaban, otros agentes registraron el auto en el que había ido y encontraron las botas utilizadas en la agresión. En ese momento, Linae cambió su declaración. Pasó de decir que no era ella quien aparecía en el video, a admitir que sí había estado involucrada, pero afirmó que actuó en defensa propia, y denunció a Chrissy como la principal agresora. Ambas sospechosas quedaron inmediatamente bajo custodia policial, aguardando el juicio, acusadas de asesinato en segundo grado. No se involucró a nadie más de los que estuvieron en la fiesta, algo que no le pareció justo a la familia de la víctima, ya que había al menos la voz de una persona más siendo testigo directo del ataque, y aún así, no hizo nada para impedirlo. Nadie intentó salvar la vida de la víctima. Además, muchos de los invitados a la fiesta, que vieron a Serena salir, pero no volver, guardaron un silencio cómplice. Fueron un conjunto de acciones inhumanas. La última semana de abril de 2017, un patólogo realizó la autopsia y presentó el informe que evidenciaba la existencia de 67 lesiones en el cuerpo de Serena, 19 en la cabeza, 4 en el cuello, 11 en el torso y 35 en el resto del cuerpo. Sin embargo, eso no causó su fallecimiento. La muerte se dio por hipotermia. Al dejarla en el bosque inconsciente y con una enorme cantidad de lesiones, estaba absolutamente incapacitada para pedir ayuda. La noche del asesinato, la temperatura aproximada era de menos 3 grados. Si bien el profesional no pudo determinar la hora de la muerte, los investigadores creen que Serena agonizó aproximadamente 3 horas luego de la golpiza. Además, por la cantidad de lesiones presentadas en su cráneo, la víctima iba a tener graves consecuencias a nivel cerebral si continuaba con vida. El ataque fue feroz. El 25 de abril, en la escuela de Serena, se celebró una ceremonia de curación para los alumnos y el personal a la que asistieron concejales. Las autoridades enviaron personal capacitado para acompañar y evaluar el estado psicológico de los alumnos por la situación traumática que estaban atravesando. El 27 de abril, se celebró una vigilia en el recinto Pow Wow de Sajking, a las 7 de la tarde, tras un círculo de cantos y tambores. El 29 de abril, se hizo otra vigilia, esta vez en Winnipeg, en la que participaron cientos de personas. Comenzó a las 6.30 de la tarde, en la Thunderbird House de Winnipeg, donde la gente se reunió para tocar los tambores y cantar. El funeral de Serena se celebró en la iglesia Westwood, en Winnipeg, el 1 de mayo de 2017. La familia realizó un pase de diapositivas en el servicio religioso y así contó la historia de una adolescente extrovertida, rodeada de amigos en las hogueras, posando para poner caras graciosas en las fiestas y acurrucada con su unida familia. Su tía Barb Beaternose declaró ante los concurrentes que su sobrina era tan buena, que su familia imaginaba a Serena como un ángel, sentada alrededor del trono de Dios con sus amigos, y afirmó que eso les producía consuelo. El hermano de Serena, John, y su íntima amiga, Verenica, se dirigieron al frente de la iglesia para cantar y tocar con la guitarra sus canciones favoritas. Y aunque el servicio se centró en celebrar una vida vibrante que fue truncada, el pastor Howard Hawley y su familia no ignoraron la violencia de lo ocurrido. Barb también dijo que siempre temió perder a una de las jóvenes indígenas de su vida por ese tipo de violencia, e instó en la necesidad de mantener a salvo a los jóvenes y a las mujeres indígenas. Alma, la anciana que encontró el cuerpo de Serena en el bosque, concurrió a la ceremonia y declaró que en esta ocasión se iría a casa con otras imágenes en la cabeza que no serían las del hallazgo de Serena. Dijo que desde ese momento en adelante tendría visiones de ella cuando era pequeña y del tambor que la acompañó. Para concluir, el pastor Holly habló del significado de los nombres en la cultura indígena y dijo que creía que ella desearía que tuviesen serenidad. Serena fue enterrada en la ciudad. Esa misma semana de mayo de 2017, los investigadores dictaminaron que la muerte de Serena había sido un homicidio y acusaron a las dos implicadas de asesinato en segundo grado. Sin embargo, había una duda en el ambiente. Como ambas eran menores de edad, tal vez podrían recibir condenas que muchos considerarían leves para la gravedad del delito cometido. El 23 de junio de 2017, en la ceremonia de graduación del instituto, el que habría sido el asiento de Serena, se dejó vacío y se marcó con una toga de graduación roja y un diploma para honrar su memoria. La escuela también otorgó a la víctima un diploma póstumo en la ceremonia, además de crear una beca en su nombre. En diciembre de 2017, Linae se declaró culpable de asesinato en segundo grado. La Fiscalía solicitó en abril de 2018 siete años de condena. Cuatro de ellos los pasaría en prisión y dos años y medio en libertad condicional. Por su parte, el abogado defensor Greg Brodsky pidió una sentencia de un año de cárcel y el resto de la condena, aproximadamente seis años, en libertad condicional. La defensa solicitó que se tomaran en cuenta como atenuantes la vida que había tenido la acusada. Quien sufrió la muerte de su padre en 2014, además fue víctima de diferentes abusos sexuales. Tuvo un embarazo adolescente y se involucró en el consumo problemático de sustancias y autolesiones. Linae se dirigió a Dolores pidiéndole disculpas y diciendo que estaba profundamente arrepentida de haber arrancado a Serena de su vida. Su abogado sostuvo que mostraba remordimiento y que su comportamiento, mientras estuvo encarcelada, había sido modelo en el centro de detención juvenil desde abril de 2017. La fiscalía, por su parte, dijo que la acusada ahora se mostraba de esta manera, llena de arrepentimiento, pero recordó que fue ella misma la que difundió los videos del ataque y presumió como si se tratara de una hazaña de la violencia que habían ejercido contra la víctima. En junio de 2018, Linae fue condenada a tres años y cuatro meses de prisión, seguidos de 23 meses de libertad condicional. El juez declaró en la audiencia que estaba listo para darle la pena máxima, pero que consideró el traumático pasado de la acusada y decidió finalmente esta sentencia. La fiscalía y la familia estaban conformes con la sentencia, ya que habían acordado que a Linae se le juzgara como menor de edad, es decir, que su sentencia máxima podía ser de siete años. Pero para Chrissy, buscaban una condena de adulto, que podría contemplar la cadena perpetua, ya que la consideraban la principal agresora. En enero de 2018, Chrissy, de 17 años, tuvo su primer juicio en un tribunal provincial de Manitoba, en Winnipeg, donde se declaró culpable por homicidio involuntario al inicio de las audiencias. Tanto los abogados defensores como los fiscales solicitaron una prueba psicológica. El abogado defensor, James Guth, solicitó una sentencia de tres años, mientras que la fiscalía solicitó al menos siete años. Argumentó que al ver los videos, quedaba claro que quien agredió no era una adolescente, sino una mujer llena de ira, violentando a una víctima en estado de indefensión. Agregó que los rasgos cognitivos de la acusada le permitían discernir entre el bien y el mal. La defensa presentó la evaluación psiquiátrica que se le había realizado a Chrissy, luego de ingresar al centro de detención, donde le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y trastorno por uso de sustancias. Su abogado también mencionó traumas pasados que habían contribuido a la mala toma de decisiones de la acusada. Chrissy, al igual que Linae, decidió hablarle a la familia de Serena, sobre todo a su madre, Dolores, pidiendo perdón y diciéndolo arrepentida que estaba. La fiscal de la corona, Jennifer Comack, dijo que hubo 24 declaraciones de impacto de víctimas de familiares y amigos, además de las suministradas por personas que no conocían a Serena. La juez del tribunal provincial condenó a Chrissy en junio de 2018 a 40 meses de prisión, seguidos de otros 23.5 meses de libertad condicional, la pena máxima para jóvenes en Canadá por quitar una vida. Una de las condiciones de su sentencia fue que las dos adolescentes asesinas no podrían comunicarse entre sí mientras cumplían la condena. La juez comunicó que decidió condenarla como menor de edad, ya que no tenía la capacidad moral de un adulto. Defraudada con la decisión, la familia de Serena empezó a gritar en el tribunal después de que la juez Lindy Choi leyera la sentencia. Algunos gritaron que no había justicia y se llamó a seguridad para que los escoltara a la salida. Tras la sentencia, la madre de Serena dijo que la familia estaba molesta. Muchos familiares asistieron a la sentencia con pancartas y camisetas rojas en recuerdo a Serena. Después se reunieron en la escalinata del tribunal de Winnipeg. Dolores dijo que los miembros de su familia esperaban una sentencia para adultos y no recibieron lo que merecían. Y sobre todo, su hija no recibió lo que merecía. Uno de los hermanos de Serena consideró que la sentencia era una bofetada. En febrero de 2018, unas 20 personas, incluidos familiares y amigos de Serena, se reunieron frente al edificio legislativo de Manitoba para protestar por la reducción de las sentencias de los autores menores de edad, lo que consideraron una gran injusticia. Partiendo de la legislatura, los manifestantes subieron por el Memorial Boulevard y atravesaron parte del centro de la ciudad. El mes anterior, la madre de Serena habló en la segunda marcha anual de las mujeres en Winnipeg. En noviembre de 2020, Linae, de 20 años, fue trasladada al Centro Correccional de Mujeres, un centro para adultos en Heedingley. También ese año, se le denegó una solicitud de libertad anticipada para que pudiera regresar a su comunidad de la Primera Nación y tomar medidas para matricularse en la Universidad de Manitoba. El juez Pollack rechazó la petición en una decisión escrita, en la cual afirmó que la mujer seguía actuando sin darle importancia a las consecuencias de sus acciones. Algunos de los motivos para negarle la posibilidad de libertad condicional fueron detallados por el juez. Linae falsificó la firma de un miembro del personal del NYC para que le entregaran una carta por correo. Se hizo tatuajes a sí misma pese a estar prohibido en prisión, y además participó en un grupo que se negaba a cumplir las órdenes de encierro. También fue sancionada por no tomar la medicación. En un documento escrito a mano por Linae, titulado La historia de mi vida, escribió sobre la noche del asesinato. Dijo que un par de copas se convirtieron en todo un fin de semana de borrachera, y que despertar un lunes y descubrir que estaba implicada en un asesinato, fue muy impactante. Agregó que no recordaba mucho de ese fin de semana, pero ver un video que le enseñó un amigo fue brutal. Finalmente afirmó que se sentó y lo negó todo porque no se consideraba una persona violenta. Lo cierto fue que su conducta estando tras las rejas, sí demostró que podía ser violenta, y que incumplía las normas a sabiendas de lo que hacía. El asesinato de Serena dejó muchas marcas y cuestionamientos sociales. Se cree que el ataque y la muerte podrían estar relacionados con los problemas económicos y sociales de Sack King, lo cual vuelca a los jóvenes a una vida de más predisposición hacia la violencia. También se ha debatido a raíz del crimen contra la jovencita, el uso de las redes sociales en los jóvenes, donde el morbo está a la orden del día, y eso provoca un nivel de mayor insensibilidad ante hechos repudiables. La muerte prematura de Serena dejó un dolor enorme en su familia y su comunidad, pero sus padres esperan que la sociedad en general y las autoridades reflexionen para generar un cambio, y que no haya otros padres que se vean obligados a despedir tan prematuramente a sus hijos por causa de la violencia. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!